Esther, capítulo 1 En tiempo del rey Azuero, que reinó desde la India hasta la Etiopía, sobre 127 provincias, al sentarse en el trono de su reino, fue Susán, la ciudad escogida para capital de su imperio. Al tercer año, pues, de su reinado, dio un espléndido convite que honró con su presencia a todos los príncipes de su corte, a todos sus oficiales, a los más valientes de los persas, y a los más señalados entre los medos, y a los gobernadores de las provincias. Todo esto para ostentar las riquezas y magnificencias de su reino, y la grandeza y pompa de su poderío. Convite cuya celebración duró mucho más tiempo, a saber, ciento y ochenta días. Ya estando para acabarse, convidó a todo el pueblo que se hallaba en Susán, grandes y chicos, y mandóseles dispusiese un banquete de siete días, en el cercado del jardín y del bosque, que había sido plantado de mano de los reyes, y con regia magnificencia. Habíanse tendido por todas partes toldos de color azul celeste y blanco, y de jacinto o cárdeno, sostenido de cordones de finísimo lino, y de púrpura, que pasaban por sortijas de marfil, y se ataban a una columna de mármol. Estaban también dispuestos canapés, o tarimas de oro y plata, sobre el pavimento enlosado de piedra, de color de esmeralda o de pórfido, y de mármol de paros, formando varias figuras a lo mosaico, con admirable variedad. Bebían los convidados en vasos de oro, y los manjares se servían en vajillas siempre diferente. Presentábase a sí mismo el vino en abundancia, y de exquisita calidad, como correspondía a la magnificencia del rey. Ninguno forzaba a beber al que no quería, sino que cada cual tomaba cuanto gustaba, conforme lo había mandado el rey, el cual a este fin dio la presidencia de cada mesa a uno de sus magnates. Al mismo tiempo, la reina, Vasti, dio un convite a las mujeres, en el palacio donde solía residir el rey Azuero. Y el día séptimo, estando el rey más alegre de lo acostumbrado, y por el demasiado beber recalentado del vino, mandó a Mahumam, y a Basata, y a Arbona, y Bagata, y Abgata, y Setar, y Carcas, siete eunucos que estaban de servicio alrededor de él, que condujesen a su presencia a la reina Vasti, con la corona puesta en la cabeza, para hacer ver su hermosura a todo el pueblo y señores, pues era de extremada belleza, la cual lo rehusó, y por más que los eunucos le hicieron presente la orden del rey, no quiso comparecer. Por lo que indignado el rey, y ardiendo todo en saña, consultó a los sabios, que según el estilo de los reyes tenía siempre a su lado, y por cuyo consejo lo hacía todo, pues estaban instruidos de las leyes y costumbres de sus mayores. Entre ellos eran los principales y más allegados, Cárcena, y Setar, y Admata, y Tarsia, y Marés, y Marzana, y Mamucán, siete magnates de los persas y Medos, que tenían entrada libre al rey, y ocupaban los primeros asientos después de él. Preguntóles, pues, el rey, ¿qué pena merecía la reina Vasti por no haber querido obedecer la orden que le había enviado el rey por medio de los eunucos? A lo que respondió Mamucán, en presencia del rey y de los grandes. La reina Vasti no sólo ha ofendido al rey, sino también a todos los pueblos y señores de todas las provincias del rey Azuero. Porque la repulsa de la reina llegará a noticias de todas las mujeres. Por tanto, harán éstas poco caso de sus maridos, diciendo, El rey Azuero mandó venir a su presencia a la reina Vasti, y ella no quiso. Con cuyo ejemplar, las mujeres de los magnates persas y Medos harán poco caso de los mandatos de sus maridos. Y así, la indignación del rey es muy justa. Si te parece bien, promulguese por ti un edicto, y escríbase al tenor de las leyes de los persas y Medos, que no es lícito traspasar o revocar, para que la reina Vasti no vuelva a aparecer jamás en la presencia del rey, y se dé su corona a otra, más digna que ella. Y hágase saber esto por todas las provincias de su vastísimo imperio, a fin de que todas las mujeres, así de los grandes como de los pequeños, tributen el debido honor a sus maridos. Pareció bien al rey y a los grandes el consejo de Mamucán, y conformándose el rey con este dictamen, despachó cartas a todas las provincias de su imperio, en diversas lenguas y caracteres, para que cada nación las pudiera entender, y leer, diciendo en ellas que los maridos debían tener todo el poder y autoridad en sus respectivas casas, y que esto se publicase por todos los pueblos. Pasadas así estas cosas, luego de calmada la cólera del rey Azuero, acordose este de Vasti, y de lo que había hecho, y de su castigo. Por lo cual, los criados y ministros del rey dijeron, búsquense para el rey jovencitas, que sean vírgenes y hermosas, enviando por todas las provincias, personas que escojan doncellas vírgenes, y de buen parecer, y las traigan a la ciudad de Susán, al palacio de las mujeres, entregándolas al cuidado del eunuco, Egeo, superintendente y guarda de las mujeres del rey, y déseles allí cuanto sea necesario para su ornato mujeril, y lo demás que hubieren menester. Y la que entre todas será más del agrado del rey, esa sea la reina en lugar de Vasti. Pareció bien al rey, la proposición, y mandó que se ejecutase así, como se lo habían sugerido. Moraba en la ciudad de Susán, cierto varón judío, llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Gémine, el cual había sido llevado de Jerusalén, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Había Mardoqueo criado a Edisa, hija de un hermano suyo, llamada, por otro nombre, Esther, huérfana de padre y madre, en extremo hermosa y de lindo parecer, a la cual así que se le murieron sus padres, adoptó por hija suya. Divulgada la orden del rey, como fuesen conducidas según la real disposición, muchas hermosas vírgenes, a Susán, y entregadas al eunuco, Egeo, fuele también entregada, entre las demás doncellas, Esther, para ser guardada con las otras. Esta se llevó las atenciones de Egeo, y cayó en gracia a sus ojos, y así mandó a otro eunuco, que le aprontase luego los adornos mujeriles, y le diese lo que le correspondía, con siete muchachas, de las más bien parecidas, en la casa real para servirla, y que cuidase del adorno y buen trato, así de ella como de sus criadas. Esther, empero, no le descubrió su nación, ni patria, pues Mardoqueo le había prevenido que por ningún caso hablase de ello. Paseábase éste, todos los días por delante del patio de la casa, en la que se custodiaban las vírgenes escogidas. Cuidadoso de la salud de Esther, y deseoso de saber lo que le sucedería. Al llegar el tiempo en que cada una de las doncellas, por su orden, debía ser presentada al rey, después de haber practicado todo lo que se requería, para su adorno mujeril. Corría ya el mes duodécimo, porque durante seis meses se ungían con óleo de mirra, y por espacio de otros seis, usaban desiertos afeites y perfumes. Y cuando habían de ser presentadas al rey, se les daba todo cuanto pedían para su adorno, y engalanadas, como mejor les parecía, pasaban del convictorio de las mujeres a la cámara del rey. Y la que había entrado por la tarde salía por la mañana, y de allí era conducida a otro departamento, de que cuidaba el eunuco Susa Gassi, que tenía el gobierno de las mujeres secundarias del rey. Ni podía ya ella volver más al rey, si el rey no la deseaba, y no la mandaba venir expresamente. Pasado, pues, un cierto tiempo, acercabase ya el día en que debía ser presentada al rey Ester, hija de Abiail, hermano de Mardoqueo, quien se la había prohijado. No pidió Ester adornos mujeriles, sino que el eunuco Egeo, a cuyo cuidado estaban las doncellas, le dio para adornarse lo que él quiso. Porque era de extremada hermosura e increíble belleza. Y así parecía graciosa y amable a los ojos de todos. Fue, pues, conducida a la cámara del rey Azuero el mes décimo, llamado Tebet, el séptimo año de su reinado. Y el rey quedó prendado de ella más que de todas las otras mujeres, y cayóle Ester en gracia, y obtuvo su favor sobre las demás, y púsole en la cabeza la corona real, declarando la reina en lugar de Basti. Mandó enseguida disponer un esplendísimo convite para todos los grandes y cortesanos suyos, con motivo del matrimonio y bodas con Ester. Y concedió alivio de algunos tributos a todas las provincias, y distribuyó dones con una magnificencia digna de tal príncipe. Mientras, por segunda vez, se buscaron y reunieron vírgenes para el rey. Estaba Mardoqueo continuamente a la puerta del rey. Ester, siguiendo la prevención de Mardoqueo, no había descubierto todavía ni su patria, ni su nación, porque ella hacía puntualmente cuanto le prescribía Mardoqueo, y se portaba en todo como había acostumbrado siendo niña, cuando su tío la educaba. En aquel tiempo, pues, en que Mardoqueo estaba en la puerta del rey, Bagatán y Tarés, doce eunucos del rey que tenían a su cuidado la custodia de la puerta, y mandaban en la primera entrada del palacio, mal contentos del rey, pensaron en levantarse contra él y matarlo. Lo que entendido por Mardoqueo comunicólo inmediatamente a la reina Ester, la cual dio parte al rey en nombre de Mardoqueo, por quien había sido informada de la conjuración. Hízose la pesquisa y averiguose ser cierta la cosa, con lo que ambos a dos fueron colgados en un patíbulo. Este suceso fue registrado en las historias y escrito en los anales, a presencia del rey. Esther, capítulo 3 Después de esto, el rey Azuero ensalzó a Amán, hijo de Amadati, que era del linaje de Agag, y diole asiento superior al de todos los grandes señores, que tenía cerca de su real persona. Todos los criados del rey que frecuentaban las puertas del palacio, doblaban la rodilla y adoraban a Amán, pues así lo había mandado el soberano. Solo Mardoqueo no doblaba la rodilla ni le adoraba. Dijeronle, pues, los criados del rey que mandaban en las puertas del palacio, ¿cómo es que no observas la orden del rey distinguiéndote entre todos los demás? Y como se lo repitiesen varias veces y él no quisiese hacer caso, dieron aviso a Amán, deseando probar si persistiría siempre en su resolución, porque les había dicho que él era judío. Amán, recibido el aviso y certificado por la experiencia de que Mardoqueo ni le doblaba la rodilla ni lo adoraba, montó en gran cólera. Pero reputó por nada el vengarse de solo Mardoqueo, pues había oído ser judío de nación y quiso más bien exterminar toda la nación de judíos que vivían en el reino de Azuero. Así, en el mes primero, llamado Nisan, el año duodécimo del reinado de Azuero, echáronse delante de Amán en una urna las suertes, llamadas en hebreo Fur, para saber el día y mes en que debía ser entregada a la muerte la nación de los judíos. Y salió el mes duodécimo, llamado Adar. Entonces, Amán fue y dijo al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido por todas las provincias de tu reino, gentes separadas unas de otras que observan leyes y ceremonias desconocidas. Y lo que es más, desprecian las órdenes del rey. Y tú sabes muy bien no ser conveniente a tu reino el tolerar su insolencia. Si te parece bien, decreta que perezcan, que yo entraré en dinero constante, diez mil talentos en las arcas de tu tesorería. Entonces, el rey se quitó del dedo el anillo de que se servía para sellar y se lo entregó a Amán, hijo de Amadati. del linaje de Agag, enemigo de los judíos. Y díjole, Ese dinero que prometes sea para ti. Por lo que toca a ese pueblo, haz lo que te parezca. Fueron pues llamados los secretarios del rey el primer mes llamado Nisan, el día trece del mismo mes, y escribieron en nombre del rey Azuero según la orden de Amán, a todos los sátrapas del rey, y a los jueces de las provincias y de las diversas naciones, según la variedad de lenguas, para que cada nación pudiese leer el edicto y entenderlo. y las cartas selladas con el anillo del rey fueron despachadas por sus correos reales a todas las provincias para que matasen y exterminasen a todos los judíos, mozos y viejos, niños y mujeres, en un mismo día. Esto es el trece del mes duodécimo llamado Adar, y saqueasen sus bienes. Y esto es lo que contenían las cartas para que los sujetos de todas las provincias quedasen informados y estuviesen percibidos para el día susodicho. Los correos expedidos fueron a toda prisa a cumplir la orden del rey y fijose luego en Susán el edicto a tiempo que el rey y Amán celebraban un banquete y mientras todos los judíos que había en la ciudad se deshacían en lágrimas. Deo gracias. Deo gracias.